Queridos amigos, estamos hoy aquí de nuevo en Canal 45 para editar un nuevo programa Escuela de Salud 34 que hace el Instituto de Almenara para el Proceso y el Desarrollo de Andalucía y como es habitual tenemos con nosotros a Tomás González Rodríguez, naturópata y tofólogo. Hola Tomás. ¿Qué tal Manuel? Bueno pues me dijiste que íbamos a hablar del apio, ¿no? Sí. Bueno, el apio es una verdura que yo hasta recientemente, un tiempo relativamente breve, prácticamente ni le daba importancia ni la consumía mucho, es decir, ¿verdad? A raíz de que a través de ti descubrieran la importancia de esta verdura, pues es cuando he visto que el apio no es una verdura cualquiera. Desde luego que no, no es una... ¿Y por qué es así el apio? ¿Qué es lo que tiene para tener la importancia que tiene? Bueno, la importancia mayor que yo le veo al apio, perdón, es que regula y centraliza todos los órganos internos y muy principalmente la masa encefálica, el cerebelo y lo que es el tálamo y el hipotálamo. De tal manera que reajusta todo el organismo impidiendo que los tres sistemas nerviosos se descontrolen y entonces la persona padezca la tan temida esquizofrenia. La persona que aprende a comer apio crudo abundante en ensalada sin sal y sin vinagre, ¿eh? Jamás tendrá que tener miedo. ¿Por qué es tan mala la sal? ¿Si la sal la ha consumido la humanidad de siempre? De siempre ha consumido la humanidad la sal, pero no la sal que tenemos en los supermercados o en cualquier tienda. ¿Así? Es una sal desvirtuada. ¿Ya la han quitado propiedades, no? Además la han pintado de blanco. El color auténtico de la sal no es blanco, es grisáceo. Es grisáceo. Es grisáceo. Y entonces cuando la sal tiene todas las propiedades, tiene las sales marinas, las sal, las propiedades naturales de este mineral. La sal no deja de ser un mineral. De todas maneras, el apio, como otras verduras, aporta, digamos, puede ser un sustituto de la sal también, ¿no? La sal de apio es la mejor sal que el ser humano puede utilizar. O sea, que no tiene ningún aspecto nocivo, ¿no? Ninguna contraindicación, al revés. La sal del apio lleva además 16 sales minerales muy importantes para el buen funcionar de nuestro organismo, manteniendo de esta manera la masa encefálica en pleno rendimiento. Bueno, esto es casi peligroso hablar de ello, porque se te echa encima incluso autoridades. Pero como acabas de informarme que estamos en un estado de derecho y en una democracia, me voy a atrever a decirlo. Porque yo antes... El que quiera consumir vinagre, que consuma vinagre, está en su libertad de hacerlo. Sí, pero me preguntas que qué propiedades tiene el vinagre. Es un ácido cancerígeno. ¿Ah, sí? Sí. Todos los vinagres. Incluso el que venden en las dietéticas, vinagre de manzana, como que fuera el elixir de la vida, mentira cochina. Todos los vinagres son cancerígenos en potencia, además. Y desde el punto de vista de la salud no es... No es recomendable. No es recomendable. No. Entonces, ¿cómo se sazonan las comidas? Con limón. Con chorreón de limón, ¿no? Un chorreóncito de limón es mucho más saludable que el vinagre. Además, el limón, al no ser cancerígeno, es que es al revés. Es anticancerígeno. Es alcalinizante, ¿no? Es alcalinizante. Bueno, ¿qué propiedades, como estamos con el apio, qué propiedades tiene el apio y qué parte del apio se pueden comer o no se pueden comer? Del apio se puede comer hasta la raíz. Yo creo que las tienen muchas veces, las hojas vienen de escobollas, solo viene de una parte de los plompes, de el apio. Por eso las personas que tienen el privilegio de tener un trozo de tierra en un agua, es preferible que lo cultiven. Porque al cultivarlo tú, vas libre de pesticidas y no tienes nada que tirar. El tendero, el que expende el apio al público, como las señoras tienen costumbre de pedirle, ¡ay! Lo verde no, que está muy duro. Quítame lo verde. Le cortan las hojas verdes en las tiras. Yo me estoy comiendo eso verde y está riquísimo. En la clorofila, que es la que le da el color verde a todo tipo de hojas, va el ácido fólico. El ácido fólico es un protector de la médula ósea. Librándote de esta manera del cáncer de la hegemia, vamos. Es buenísimo. Por ejemplo, los principios inmediatos del apio, ¿cuáles son? Los principios inmediatos del apio son múltiples. Tiene agua fisiológica, celulosa, hidratos de carbono, grasas, proteínas y cenizas. Luego, los minerales son los siguientes. Potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, fósforo, azufre, cloro, manganeso, cobre, aluminio y zinc. ¿El aluminio y el zinc? ¿Para qué sirve? ¿Nos vamos a una puerta? ¿O una ventana? Está chistoso hoy, ¿eh? No, porque alguna persona se contrapenó. Se conoce que eres andaluz, ¿eh? ¿El aluminio y el zinc para que lo quedara? Para hacer puerta y ventana. Bueno, pues el aluminio y el zinc, perdonen los oyentes nuestras bromas, pero el aluminio y el zinc, sobre todo, el zinc es un protector de la salud de los aparatos reproductivos femeninos y masculinos. Quien come verduras ricas en zinc, no tiene que tener miedo al cáncer de mama, al cáncer del útero, cáncer uterino y cáncer testicular. Es un gran protector, el zinc. Por lo tanto, que está en el apio hay que comer mucho apio. Sí, y además lo que tú has dicho a modo de pregunta afirmativa, es cierto. El varón que come verduras sanas y frescas, con ricas ensaladas, en cebolla, tomate, apio, zanahoria, este varón nunca tendrá que tener temor a la muerte eréctil. Cosa que en el campo femenino, es la misma dolencia, no más que en el campo femenino, no, esa dolencia se llama bajada de líbido. Es igual, exactamente igual que la muerte eréctil. Porque la mujer es más disimulada, ¿no? Bueno, más disimulada, es que si no fuera mujer, pues no sería mujer, ¿no? ¿Y en cuanto a vitaminas? En cuanto a vitaminas, pues tiene la vitamina A, 23 unidades, vitamina C, 0,8 miligramos por cada 100, vitamina E, 0,460 miligramos, vitamina B, 1, 31, vitamina B, 2, 41, vitamina PP, que conste que no me gusta ese título, ¿eh? No es el PP del Partido Político, es la vitamina PP. Ah, vale, es la vitamina PP. Entonces, por ahí, conforme. Vale. Bueno, ¿comiendo mucho apio se engorda? ¿No se mentalizará mucho? No, no. El apio tiene la propiedad de que equilibra el organismo. ¿En cuanto no hay acumulación de... No, no hay acumulación de la grasa, ¿no? No, para nada, porque es un producto alcalinizante. Al ser alcalinizante, ¿qué significa ser alcalinizante? Pues que es un producto que va en línea con el pH humano. El pH humano es alcalino. El pH de los carnívoros es ácido. Y por eso, las personas que son dádivas a mucha ingesta de productos cárnicos o lácteos, son más propensas a sufrir enfermedades, porque les convierte el pH ácido alcalino en ácido. Y entonces, su cuerpo se desequilibra ya. Entonces, a estas personas le irían muy bien en comer bastante apio, para que se alcalinize un poco el cuerpo, ¿no? Sube un poco todo. Creo que los carnívoros, los comedores de carne, tendrán que aumentar la ración de apio. No solamente la ración de apio, porque todas las verduras, todas las leguminosas y todas las gramíneas tienen diferentes propiedades, aunque sean de la misma familia. Incluso los almidones son diferentes químicamente hablando. Por eso es que hay gramíneas que entre sí son incompatibles. Prácticamente todas. Por eso no se pueden comer juntas. No se pueden comer juntas el trigo mezclado con la cebada, el trigo mezclado con el centeno. Y así sucesivamente. Todas las gramíneas tienen una composición química diferente en lo blanco, en lo que es el almidón. Lo que vulgarmente llamamos, por falta de información, harina blanca. No es harina blanca, es el almidón. De ahí que todas aquellas personas que son de mucha ingesta de pan blanco, de arroz blanco, generan la diabetes. ¿Y el apio, por ejemplo, tomar con qué comida es conveniente más mezclado? El apio es muy recomendable en la forma de porrosarla. Y en ensalada cruda. ¿Y si no se le ha hecho una bichuela? En todo tipo de potaje, el apio es conveniente. Los caldos aderezados... Por ejemplo, si un día no tengo acelgas para echar la bichuela, te puedo echar tallos de apio, ¿no? Si un día no tienes acelgas para ponerle a la alubia, o a la bichuela, como quiera llamarle, será una bendición si le pones apio. No se desmerece de la falta de acelgas, ¿no? No, supera. ¿Así? Supera las propiedades de las acelgas, pero por mucho, las bledas quedan muy por debajo del apio. Perdón. Las acelgas quedan muy por debajo del apio. Y por otra parte, con esto aquí, que el apio es una planta rejuvenosa, rejuvenosa de la alubia, ¿por qué? Bueno, el apio es una planta que es anti-envejecimiento, totalmente. O sea, no solamente el cuerpo, sino el cuerpo en general. El cuerpo en general. Además, que es que atrasa, es que realmente atrasa el envejecimiento. Es decir, prolonga la sazón de la juventud. ¿No se coma crudo o en potaje? Siempre mejor crudo. Siempre mejor en ensalada. Siempre mejor en ensalada crudo. Pero si ese día tú vas a comer un potaje de lentejas... También conserva algunas propiedades, ¿no? Y lo pones en el potaje, mejora al potaje. Y lo verdad es que le da un gusto bueno también. El sabor es mejor. Y sigue conservando algunas propiedades, ¿no? Todas. Todas. El apio no pierde propiedades si no es frito. Hervido nunca. Y además de este potenciador de la belleza, ¿por qué tonifica los nervios también? Por el fósforo. Ah, el fósforo. El fósforo que tiene. Tiene mucho fósforo. De lo que tiene a los nervios, ¿no? Mucho. Las personas que se cita antes, que se sube a las barbas de momento. Tiene mucho apio. Mucho apio. Aquellas personas que siempre están a la defensiva. Que si no... Luego el apio tiene... Es que tiene una propiedad que... Cambia la A por la O. Pero no lo digas. En tu mente. Y sabrás lo que tiene el apio, además de lo que puedo publicar, lo que tiene y no lo puedo publicar. ¿Por qué? Porque inmediatamente, tanto los gobiernos autónomos como el central, prohibirían el cultivo del apio. Ah, claro. Así que es muy beneficioso. Porque le quita mucha clientela a las multinacionales farmacopeas. Con ese producto que yo me silencio. Con esa propiedad, vamos. ¿Y además ayuda a combatir también la demencia senil, la alza y lo que es? El apio, con el que come apio, jamás tendrá migrañas. ¿Dónde le sientes que tiene migrañas? Jamás tendrá jaquecas extemporáneas. ¿Dónde le sientes que ha costado? A ver, es cierto. O horas y horas. ¿No puedo hacer nada como...? Mi yerno valenciano estaba a sí mismo. Con unas migrañas que no podía arrastrar de su vida. Y un día ya cansado de que la medicina alópata no le daba solución. Dijo, voy a ver a mi suegro. Voy a ver a mi suegro a ver qué me dice. No, yo le dije simplemente, tienes la solución en tu casa. Tienes un huerto fabuloso de naranjas. Tienes limones. Tienes apio. Tienes de todo lo que necesitas para que las migrañas se ausenten de ti. Tienes limones, naranjas y apio. Abuelo, pero dime, explícame, ¿cómo se hace eso? Digo, pues mira, muy sencillo. En vez de desayunarte con un par de huevos fritos y un chorizo, desayúnate con tres vasos de zumo de naranja exprimidos por ti mismo, recién exprimidos. A ese zumo de naranja añádele a cada vaso un par de limones exprimidos. Arréatelos al cuerpo y ya te puedes ir a trabajar tranquilamente, que no te caerás de culo, ¿no? Me lo hace. La publicidad occidental, durante muchos años, ha recomendado que el desayuno que deberían hacer para estar fuertes por la mañana, porque decían que no sabíamos desayunar, es un par de huevos fritos, una loncha de tocino y una buena loncha de jamón y chorizo. Hubo un tiempo, te explico la parte histórica que hizo introducir esa cultura culinaria equivocada en el mundo entero. En los Estados Unidos, en tiempo de Franklin, hubo un exceso de producción cárnica porcina. ¿No sabían cómo darle salida? Entonces se inventaron el desayuno de huevos fritos con bacon, es decir, con tocino betado, con betas. Y de ahí, eso se extendió por todo el lobo terráqueo. Y hoy día... Es un manantial de acidúrico, ¿no? Es un manantial de acidúrico y de todo tipo de lues y pestes para la sangre y para destruir lo que es el sistema inmunológico humano, que es lo más importante, la defensa más importante del organismo humano. Además de... Porque convierte el pH... La cría de personas obesas que ya ha propagado, pero... Claro, porque convierte el pH alcalino en ácido. Entonces estás comiendo muerte, no estás comiendo vida. No hay tantos obesos. Exactamente. Ahí fue donde empezó la obesidad mórfida. Hasta entonces no hubo obesidad mórfida en ninguna parte del mundo. Y bueno, también el apio contribuye mucho a crear huevos rojos excepcionales, ¿no? Sí, porque el apio tiene la propiedad estupenda de regenerar el vaso. Entonces lo rejuvenece el vaso y lo fortalece. Al hacer las sales del apio, este trabajo tan primordial en el vaso, está haciendo que el vaso produzca más cantidad de glóbulos rojos y además en primera generación, es decir, de primera calidad. Y bueno, teniendo estas excelentes propiedades del apio, sin embargo, en las distintas televisiones, en programas que se las dan de cómo aprender a comer bien y todo, que poco a poco estoy pagando la acción al apio. Hacen comidas a través de la televisión que no son comidas, es puro tóxico. Yo diría post-tóxico, penoso, peligroso. Porque es lo que tú dices muchas veces, que tanta cantidad de cocineros y buenos cocineros en cuanto a comida vital para dar, pero en cuanto a comida buena a la salud, no hay tantos buenos cocineros, ¿no? Ninguno. Ninguno. Prácticamente, como no te vayas a Barcelona, y casualmente en Oviedo lo encontré también, y en Cádiz, y en Sevilla también encontré, restaurantes vegetarianos naturistas. Pero yo, hasta que salí de Cataluña, yo creí que solamente ese tipo de cultura era en Cataluña, principalmente en Barcelona, donde si algún día yo no tenía tiempo de hacer la comida en casa, o mi esposa no le había dado tiempo tampoco, por motivo de nuestro trabajo cotidiano, pues entonces nos íbamos a comer a un restaurante naturista vegetariano. Porque antiguamente, pues las abuelas, las personas mayores, aunque yo creo que no tenían un conocimiento, porque ya también habían perdido conocimientos más antiguos, o que hacían unas comidas que eran bastante basadas en las restaurantes de Oro. Por supuesto. Hay una cosa. Si las personas, tanto sean varones como mujeres, que se dedican al arte de la cocina, o cocinan simplemente para sí mismos y su familia en casa, si aprenden a utilizar el apio, nunca podrán presumir de ¡Ay, vecina, si supieran la migraña que tengo! ¡Uy, qué dolor de cabeza tengo! Y lo dicen como presumiendo de ello, de que tienen un dolor de cabeza. Otras personas presumen de que tienen más las suprarrenales o los riñones mismos. Y parece que disfrutan contando... Todas las enfermedades que tienen. Esa paraferraria... Esa persona, por supuesto, también... Conoce algunas, ¿no? Conoce algunas. Bueno. En realidad, se están, digamos, diciendo lo más que comen. Exactamente, lo poco que se cuidan. Pues si aprenden a manejar el apio, el limón, la naranja. Es decir, todos los productos naturales, de tanto de hortícolas como frutícolas, ¿eh? Se verán privados de poder presumir de enfermedades. Por ejemplo, el apio, ¿con qué frecuencia deberíamos decumir? Diariamente. Diariamente. ¿Cómo todos los días en el sala de apio? Bueno, yo te voy a contar un episodio... La gente te gusta también variar. Sí, bueno. Yo no sé. Antes yo posiblemente cometería también esos errores, pero ya hace más de 50 años que no los cometo. Cuando yo empecé el destierre en la finca, en Mengíbar me miraban como raro, diciendo, pero este viejo, ya de más de 70 años... A pico y pala, ¿no? A pico y pala y un carretillo. No se va a hacer ningún excavador. No, 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 no. Yo movía ahí como unas 90 toneladas de tierra a mano. Está loco. Eso era sanísimo para la salud. Sí. Está loco. Está rematadamente loco. Se va a morir ahí picando. Yo me llevaba de casa un pie de apio, bien lavadito y cortadito, a trozos, no muy grandes, ni muy pequeños, medianitos. Y en vez en cuando... Sí. Pero se nace y sin nada. Nada, nada, tal cual. Lavado y trinchado, nada más. En vez en cuando un bocado. En vez en cuando yo iba a la bolsa donde yo tenía un sitio con sombra y cogía un trozo de apio a la boca. Y me iba y... Y los vecinos cuando me vían a hacer eso me decían desde lejos ¡Parece conejo! Es que muchas veces las personas lo que dicen de aquellas personas que comen verduras no hagan un trabajo muy fuerte porque si tú haces un trabajo fuerte necesitas comer comida de consistencia. Carne, pescado... Sí, claro. Algo que se apegue al riñón. Sí, claro. Y muchos huevos fritos y jamón, ¿no? Pero con verdín nada más no va a tener fuerza para trabajar. Pues da más fuerza el apio que un bocadillo de jamón y queso. O sea, que tú tengas fuerza para... Yo sabía muy bien lo que hacía. Para darle al tipo, ¿no? Y tú ya me conoces, ¿eh? Sí, la verdad ya he hecho un desierre... Un desierre fabuloso. Está bastante bueno. Bueno, pues tú sabes que yo llevo siempre en el bolsillo una o dos cabezas de ajo. Sí, sí. Así que voy andando por la calle cojo pelo, un diente de ajo y digo un caramelo. Porque el ajo, entre otras cosas, tiene muchísimo yodo, ¿eh? El yodo del ajo que es el ácido alílico lo que te protege no es solamente las tiroides impide todo tipo de cáncer. Es un anticancerígeno potentísimo. ¿El yodo? Sí, el ajo en sí. El ajo en sí. El ajo en sí. Todas sus propiedades. El yodo del ajo lo que te protege son las tiroides. Quien come ajo crudo jamás tendrá ningún problema tiroideal. Otra cosa que no llegaré yo a nunca a comprender es por qué el ajo, teniendo tantísimas buenas propiedades, no se le hace una buena propaganda. No te arrime de ese que huele de ajo. No te arrime de ese que el ajo es que te estafa el ajo hecho. Sí, en Cataluña te dicen ¡Faz pudor a ahí! Yo, sin embargo, estoy harto de comer ajo y a mí el ajo me sale a la bolsa. Bueno, desde que aprendiste a comer ajo conmigo, te va mejor. Antes de conocerte, ya comí ya terminé ajo. Yo, si te digo la verdad, llevo por lo menos casi 30 años. Lo que pasa es que ahora como más que antes. Ahora más, ¿no? Ahora como más. La ración la he aumentado. Ha aumentado la dosis. Eso está muy bien. ¿Qué nos puede decir más de lapio? Bueno, de lapio podemos seguir hablando hora y hora. Prácticamente yo no he abierto el guión. No lo estoy siguiendo. Estoy contestando verbalmente a tu pregunta. Porque es que lapio es una fuente de salud en todos los términos. Por ejemplo, con respecto al cáncer y la leucemia y el extrofismo también actúa, ¿no? Sí. El lapio, además de protegerte contra todo 37 dolencias, que no son pocas, y todo tipo de cáncer, si lo comes mezclado con ajo crudo. Es decir, si tú... ¿Al lapio o a la ensalada? ¿Este no hace ganas de ajo? No, no, no. No es necesario. No es necesario porque aumenta el picor de la ensalada con la cebolla y entonces se hace casi incomestible. Pero si tienes la sana costumbre de llevar en tu bolsillo, como se dice en Cataluña, en la buchaca, una cabeza de ajo o un puñado de dientes de ajo pelados y en vez en cuando te vas echando un caramelo a la boca. Yo por la mañana en el desayuno de 5, 6, 7 dientes de ajo no hay que irnos. Ya no hay quien te libre de ello, ¿no? Yo una... Y luego en la ensalada también he tomado la costumbre de ponerle una rodaja de ajo. Bueno, mira la hora que es, que es la una y media va a ser. Yo me he desayunado esta mañana con tres dientes de ajo y durante el viaje hacia aquí me he acabado una cabeza. Caray, entonces has dicho que se hace el que tiene, ¿eh? No, no, no hay rayo que me parta. Caray. En cuanto a vitaminas, también el ajo es increíble. Es una fuente tan grande de propiedades en una cosa tan pequeña que es, como tú mismo estás diciendo, es increíble, pero es asumible si lo pones en práctica. Porque te vas dando cuenta que puedes prescindir de muchas cosas que son dañinas para tu vida y tu salud, ¿eh? Con una simple cabeza de ajo. Sí, lo que quizás mucha gente no le ente mucho en la cabeza es que se pueda mantener una salud perfecta si simplemente con elementos con cepillos como tomar limones, naranjas, apio o ajo. Bueno, pero ¿y esto qué no va a hacer? Bueno, la gran equivocación de la masa pública en general, no voy a hablar ahora de Andalucía y Cataluña y el País Vasco que es donde yo me he movido siempre, menos en Andalucía, más en el País Vasco y en Cataluña. es que se comen un gran potaje, una cazuela de garbanzos al mediodía con chorizos, con aquella longaniza blanca, mucho tocino, huesos de jamón y toda esa parafernalia y luego de postre se comen una toroncha, perdón, una naranja. Lo que están envenenándose. Además, la naranja es incompatible con... Es totalmente incompatible con todo producto gráceo. Con todo producto gráceo. Entonces, las frutas ácidas, semiácidas... Hay una pregunta que yo te hago. En la medicina rópata hay buenos expertos nutricionistas porque su especialidad es la nutrición. No se dan cuenta de estas cosas. Bueno, es que la nutrición que ellos estudian no es la natural. Oígame. Entiendo que un nutricionista es el que estudia lo que comemos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta de estas cosas? Hombre, muy sencillo. Te vuelvo a repetir. Ellos estudian el campo nutricionista. Pero no el natural. No estudian el campo nutricionista que provee al ser humano de pH alcalino. Ya creo que te voy entendiendo. Ellos estudian que el cuerpo necesita tanto de hierro, tanto de... ¡Ay, ay, ay! Pero no dicen las personas cómo saludablemente deben de tomar eso. Es que esa parte no se la enseñan a ellos en el instituto, ¿no? No se la enseñan. No, 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 no. De ninguna manera no les interesa a las multinacionales. Entonces, hay que mantener la industria... Las multinacionales no tienen copado, ¿no? Por supuesto, hay que mantener la industria cárnica ahí a flote. ¿Por qué? Porque aunque la industria cárnica es la más prejudicial en su... en todo desde que empieza... desde que nace el becerro... Es más costoso producir un kilo de carne que no el equivalente en vegetales que pueden producir las mismas proteínas o... Más, más, más cantidad, más cantidad de proteínas. Y saldría más barato, ¿verdad? Sí, la... Las leguminosas, todas las familias de las leguminosas, cualquier leguminosa que coja tiene más cantidad de proteínas, vitaminas, sales, minerales. De más sales, ¿no? De primera. De primera generación. ¿Eh? Que los productos cárnicos tienen que... Las personas tienen que comprender una cosa. ¿Es saludable comerse un cadáver? No, 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 no. comería. Pues eso es lo que están comiendo cadáveres. Y además con la desventaja de que son cadáveres conservados a fuerza de química. Porque... otro elemento nocivo. Es el conservante, ¿no? Los conservantes son todos cancerígenos. No hay ninguno que no lo sea. Lo mismo que los antiinflamatorios... Ahora te voy a hacer una pregunta conflictiva. Y a pesar de alimentarse tan mal, ¿por qué está creciendo por la esperanza de vida? Muy buena pregunta. Muy buena. Pues se está creciendo en la esperanza de vida porque gracias al todopoderoso el ser humano ha empezado a comprender desde hace ya más de más de 60 años la necesidad la necesidad de combinar los productos cárnicos con los vegetales y los de la hortaliza y todo el tipo de hortaliza. anteriormente a esto cuando ya la humanidad alcanzó una longevidad de 30 años y a los 35 ya estaban yendo para el cementerio no hacían otra cosa que ingesta de carne ingesta de carne de agua carne de volátiles carne de cuadrúpedos terrestres pero a fin de cuentas carne y se mueve más joven de que nada pues claro porque todo tipo de carne sea acuática sea volátil o terrestre es reproductor de pH ácido el pH ácido como decían en otros programas Tomás lo que recomiendas se va a cargar a más de la mitad de la industria del país la pesquera la cárnica la de la leche bueno ellos han cargado la agricultura ¿no? bueno la tradicional por debajo casi se van cargando dieron una vuelta tradicional bueno parece que eso está despertando debido de productos ecológicos tradicionales que no tengan pesticidas la demanda ya va a ser más grande debido a que todos los andaluces que hemos estado digamos en fuera de Andalucía porque yo me resisto a decir que dentro de España yo he sido un emigrante no aquí viene un catalán y está en su tierra está en España ¿amén? aquí viene un vasco y tiene debe de tener los mismos derechos que yo que soy nacido andaluz yo no puedo llamarle a un vasco ni a un gallego inmigrante en Andalucía porque entonces estoy discriminando a mi propia gente entonces yo me por supuesto por supuesto lo hemos sido durante muchos siglos y me gustaría que siguiéramos siéndolo muchos más siglos todavía porque España es un país maravilloso donde se hablan cuatro idiomas y tres dialectos es una riqueza que no tenemos que perder por nada en el mundo come mal porque no se enseña a la gente a comer y sin embargo pues la gente hoy vive 80, 90 y más de 90 años claro hace poco entrevisté yo a una mujer como ya te dije en otro programa de Los Villares de El Torre del Tampo que en la entrevista que yo le hice tenía ya 106 años y estaba con su facultad de inventar de Esplena hace algunos años así como 18, 20 años un compañero mío naturópatatropólogo de los cuales ya quedamos pocos pues desde que el profesor Nicolás Capó falleció desgraciadamente prematuramente por un accidente de tráfico en España no se ha vuelto a establecer ningún instituto de enseñanza de tropología y trofoterapia incluso sus propios hijos abandonaron ese campo y se dedicaron a vivir alegremente de la venta de los libros de la obra de su padre anteriormente esta familia ellos eran los médicos particulares de los príncipes de Mónaco el hijo de Nicolás Capó y las dos hijas estaban empleados en la casa monacal y eran los que dirigían la salud monacal cuando falleció Nicolás ellos se vinieron a Barcelona para vivir a la sopa boba y a la sombra de la cultura de su padre que había expandido en todo Cataluña y en España él era italiano Nicolás Capó era italiano ojalá yo hubiera sido catalán me habría dado mucha alegría pero bueno tan ser humano como los demás era italiano y entonces y vinieron ahí a vivir a la sopa boba de la sombra benéfica de los beneficios de la venta de libros de su padre y hasta hoy día eso es lo que están haciendo el instituto quedó clausurado una pena muy grande ¿qué nos dices del caldo de apio acompañado con zanahoria chiviría azaharga cebolla con yuca ¿qué propiedades tiene ese caldo? bueno pues tiene las mejores porque la yuca que es un producto muy desconocido la yuca se da prácticamente en tres continentes muy bien en asia áfrica oceanía también se da muy bien y en todo el cono sur y centro del continente americano sin embargo ya fuera méxico y estados unidos y canadá no se da por una climatología adversa en españa se podría cultivar aquí en andagucía pero como no se por qué ser reacio a ese tipo a introducir cultivos nuevos pues estamos privados de ese beneficio y pagamos la yuca a precios desorbitados porque hay que traerlos de américa ahora bien la yuca es un producto remineralizante cien por cien tiene más de setenta minerales entonces la yuca tiene que ser buena para las personas que tengan alergia porque la alergia es falta de minerales la yuca el apio la remolacha roja de mesa las las bledas perdón las acelgas la chirivía y y la zanahoria estos productos juntos en un buen potaje es una fuente de salud tan grande sea con potaje de lenteja de alubia blanca alubia pinta fréjoles que son lo que llamamos en España las habichuelas negras son los fréjoles o garbanzos o arroz integral nunca arroz blanco el arroz blanco y el pan blanco generan la diabetes otra cosa es que los panaderos tienen que hacer más pan integral y harina buena primero tenían que los molinos hacer harina integral total que no sea transgénica actualmente al final todo eso lo pide el consumidor si es consciente de lo que come y hace una demanda por supuesto lo que pasa es que el consumidor como que lo han inculturizado a que el pan blanco es lo mejor y lo más atrayente a la vista pues entonces se ha desconectado de lo natural y no ha buscado la fuente de información de la gran importancia del pan integral en el pan integral va prácticamente toda la gama de la vitamina B la vitamina A la vitamina H muy importante el pan blanco se priva de todo eso solamente está comiendo el almidón del trigo además que el pan entregado le viene bien a todo el mundo incluso a los animales lo digo esta es una anécdota porque yo cuando por la mañana me hago las tostadas que van a integrar claro como lo hago así para quitarle las migas y que no se quemen la tostadora de hecho o las migas esas más un poquito más de pan que que le cojo y se lo pongo en un pollete a los pájaros no te puedes imaginar la cantidad de borrillones lo que le gusta el pan interal tienen los animales más conocimiento en eso que el humano dejan el sitio la mía limpito limpito del todo no sé si sea por esa comida que le he hecho por otras circunstancias que el año que viene que el año pasado planté un ras de agua y se comieron casi todas las flores y de este año que le estoy echando comida en abundancia todavía no me la han tocado no han tocado las flores de las rabas se ve que me están diciendo bueno esto este me está pagando la jornada vamos a respetar un poquito el tema bueno es una anécdota y para ir acabando ya por ejemplo alimentos como el aguacate el queso bajo en sal son también y de aves que se debería tomar con bastante frecuencia ¿no? bueno queso de cabra bajo en sal y fresco además sí bueno voy a empezar por el principio me ha aumentado primero el aguacate el aguacate es una fuente de salud muy grande la grasa del aguacate además se cree que hay en Andalucía también en todo Málaga en Almería y en toda la costa granadina el aguacate la papaya y el mango se están dando de un modo muy bueno muy bueno además ¿la temperatura que tiene subtropical allí tan buena? bueno es que Málaga prácticamente ya es tropical no subtropical subtropical es la costa granadina más bien ya tendiendo a tropical también la costa de Almería y Alicante es decir que España es una riqueza tan grande que es autosuficiente por sí misma si se administra debidamente sin embargo la agricultura lo que comentábamos antes en general está muy maltratada porque a mí me da pena en campo la misma Granada que yo me acuerdo hace 35 años cuando yo visitaba Granada o 40 que la vega de Granada eso era el paraíso terrenal sin embargo o la avalancha de cemento industria escasa y demás la han invadido y la están aniquilando cuando cuando hay una zona fértil evolucionó la ciudad hacia otro sitio lógico hasta hacia lo más fértil hacia los campos estériles que en todas las provincias los hay claro pues nada están haciéndolo al revés es como en el caso de Jaén con el yacimiento del calcolítico o donde hay una ciudad de tipo atlántico o en Marroquía Bajo agrandan Jaén y un yacimiento único en el mundo lo entierran lo sepultan para siempre en vez de irse para el sitio que no hace daño es ahí el egoísmo humano por aquello de incrementar los beneficios económicos nos cargamos otros beneficios culturales que a la larga son más provechosos que el momentáneo el momentáneo del cemento esto es bueno pues Tomás di tus últimas recomendaciones sobre el apio que despide bien veamos voy a contestar a tus tres preguntas que se han quedado en el tintero sin contestar y ahí ya pues si te parece bien se puede despedir el programa perfectamente el aguacate es una grasa que no es polinsaturada y mucho menos saturada es una grasa limpia de lípidos pesados es totalmente beneficiosa para la creación de la renovación de las células cárnicas las células cárnicas en el organismo humano se van renovando no solamente día a día sino minuto a minuto de ahí es posible la continuidad de la vida al tener el sistema un yacimiento en el cual se le provee de los materiales óptimos para una renovación óptima no solamente el ser humano se hace más longevo sino con mayor calidad de vida eso es lo que el aguacate hace luego si a esto le añades el apio la zanahoria y todo lo demás resulta que te ves libre de todo tipo de dolencia y de las 37 enfermedades más gravosas de la humanidad entre ellas el cáncer de médula el cáncer de mama el cáncer de próstata el cáncer testicular y el cáncer vaginal por tanto la naturaleza nos pone a mano elementos para no caer en esas terribles enfermedades por supuesto en el instituto de trofología y trofoterapia en Jaime cáncer 33 Bonanova Barcelona curamos el primer cáncer de pulmón en España sólo con vegetales sólo con vegetales es un hecho constatado un hecho constatado del cual quedaron pruebas evidentes y las cuales se pueden demostrar en cuanto quieras bueno pues aprovechando esto dirí que próximamente presentaremos tu libro también aquí en Canal 45 para que aquellas personas que no ven todos los programas en los cuales ha ido enseñando la trofología puedan informarse bien dentro de creo que máximo un mes pudiera prolongarse quizás unos días más no lo sé depende de cómo vaya la tramitación los papeles para poderlo publicar saldrá al mercado un libro no muy grande poco más de 100 hojas esto es unas 200 páginas cada hoja tiene dos páginas como sabemos el título es la naturaleza es salud ahí explico a nivel científico que se puede demostrar en laboratorio a la hora que alguien quisiera demostraciones las compatibilidades e incompatibilidades biológicas y bioquímicas de los alimentos aprendiendo la persona que lo adquiere lo lee con ánimo de aprender algo y ponerlo en práctica y ponerlo en práctica se librará de muchas dolencias se librará de gastos innecesarios y molestias innecesarias innecesarias y problemas a no sufrir mejor calidad de vida bueno pues queridos telespectadores de canal 45 hemos llegado al final desde el programa de escuela de salud número 34 que edita el instituto de Almenara para el progreso y el desarrollo y el desarrollo de Andalucía hasta otro día lo esperamos aquí y esperamos seguir informando de Almenara y el desarrollo